Música Como comentaba yo con Luis Ángela Price, ahora hablamos de teatro, lo hacemos con Marta Monfort, responsable de teatro principal, muy buenas, que estamos de celebración, ¿verdad? Sí, bueno, el festival siempre es una temporada muy especial, pero este año celebramos 40 ediciones y la verdad es que llevamos dos años preparando esta temporada y sí que va a ser muy especial, la verdad. Ayer hablábamos con Miquel Gómez de Segura de esa gala espectáculo inaugural que tendrá lugar el sábado y de la cual, por cierto, tenemos entradas para ustedes, así que estén atentos que luego les comento cómo conseguirlas. Iremos teniendo entradas que sortearemos de algunas de las obras que van a formar parte del Festival Internacional, pero arrancamos con estas de la gala del sábado, que es una gala muy especial, un momento efímero mucho más que cualquier obra de teatro porque, claro, no se va a representar más que ese día, especialmente para arrancar. Es un poco la pena, bueno, quizás no es efímero porque rinde un homenaje a la memoria no tanto del festival como de la creación escénica de la profesión en Vitoria. Ya sabéis que hay un montón de actores y creadores escénicos dentro de este Soplando Velas que ha dirigido Miquel Gómez de Segura, pero además de las cinco compañías más representativas que son por Pol, Teatro, Pantarrey, Paraíso, Picor y Traspasos Cultura con Miquel. Va a haber también la participación de Petlimbo, de Ñaque, de un montón de colectivos que hemos un poco tratado de recuperar porque desde el festival, desde la organización, nos parecía interesante reconocer la creación escénica, reivindicar que la creación que se hace aquí en Vitoria-Gasteiz tiene una calidad muy buena, que han girado por muchos sitios y creíamos que eran los más indicados para poder preparar un espectáculo que, por un lado, como dice Miquel, que seguro que os lo habrá dicho, recuerda, pero también recuerda y soplamos velas, velas de cumpleaños, pero también velas de futuros, del viento, con un ánimo de poder seguir creando y de tener cierta esperanza. Yo creo que va a quedar una gala maravillosa, va a ser muy divertida y de verdad que todavía hay entradas a la venta, que os esperamos a todos para que vengáis a precelebrar este 40 cumpleaños o 40 edición del festival de la mano del público y de los creadores, que es quien... Un festival internacional, pero eso, que ha querido dar importancia en esa gala inaugural a lo más local, a las compañías como entas de Vitoria, de Álava, que, por cierto, una de ellas precisamente es la que arrancó, de la que surgió la idea de empezar con este festival internacional. Por aquel entonces la compañía La Farándula, que uno de los fundadores, por cierto, es el gran Félix Petite, que, claro, qué decir de él, bueno, con su teatro ahora mismo... Pues porque no está aquí, pero siempre lo llevamos en nuestro corazón a Félix, evidentemente, porque el festival es en grandísima parte lo que es por él, por su impulso y por sus ganas de haber estado ahí. Y eso, ellos fundaron este festival que, como decimos, ya sopla 40 velas, 40 ediciones ya y que, aunque da mucha importancia en ese arranque a lo propio de la tierra, pues va a contar con unas obras, como su propio nombre indica, internacionales, estrenos, ¿no? Sí. Y cuéntanos qué se va a encontrar la gente del Teatro Principal a partir de este mes ya de octubre. Pues la mirada internacional, la creación internacional es, evidentemente, una parte que no puede faltar, puesto que tiene que ver con la identidad y con la esencia de este certamen. Y la inauguración, aunque soplando velas es como una especie, para nosotros también es una inauguración, pero digamos que la inauguración oficial del abono es el próximo 9 de octubre y, como siempre, hemos tenido una obra muy especial. Claro, siempre estas obras, yo sé que son más difíciles para el público, pero el del festival nos gusta hacer apuestas por propuestas valientes, por traer compañías extranjeras y yo creo que este año hemos conseguido reunir un trío de ases, porque, por un lado, tenemos a un texto de Samuel Beckett, que es premio Nobel, como todos conocéis, tenemos la dirección de Peter Einstein, que es uno de los grandísimos directores de escena europea y que solo ha estado una vez en España y en Euskadi es la primera vez que viene y ya la guinda es el actor, que es Klaus María Brandauer, que todos conocemos, tuvo un globo de oro por Memorias de África, era el marido de Meryl Streep y hace una interpretación maravillosa de esta última cinta de Krab, que es este texto de Beckett, como decimos, que si bien es un monólogo que a priori puede parecer para el público que va a ser sobrio o que puede ser un poco lento, yo os animaría a que vengáis a verlo porque es la caracterización que hace Brandauer y la interpretación es soberbia y, desde luego, va a ser irrepetible. Claro, ya solo ver a ese actorazo que hace el monólogo ya llena suficientemente el escenario como para no pensar que va a ser algo tedioso ni mucho menos. La última cinta de Krab, esa producción alemana, Krab's Last Tape, con eso arranca el festival el 9 de octubre y luego también pasamos de Alemania aquí a la propia tierra, con Orchai, con esa compañía que siempre está también presente. Eso es, Orchai estrena su texto cándido de Voltaire el día 10 de octubre y, como tú has dicho, es verdad que la mirada internacional tiene una parte muy importante, luego hablaremos, que también viene otro de los directores más reconocidos o terribles de la escena europea, que es de Clan Donnellan, con ese Medida por Medida de William Shakespeare, que estará el 23 de octubre, pero el festival, además de esta mirada internacional, y luego, a ver si nos da tiempo, si no ya tenemos dos meses, de también traer las mejores propuestas del Estado o nacionales, apuesta mucho por la creación local. Yo creo que un festival, a través de la proyección de obras internacionales, puede enseñar mucho a nuestros creadores, a partir de los espacios para el debate y la reflexión sobre el medio escénico que tenemos a través de jornadas, talleres, yo creo que es un enriquecimiento para ellos. Pero, además, el festival quiere ser circuito y es caparate para los creadores de aquí, y así como tenemos a Soplando Velas y a Orchay, tenemos en total a 13 compañías vascas, del total de 34 espectáculos que es, lo cual es un porcentaje importante, y tendremos a Tantaca Teatro, a Paraíso, a Goracada, a Orchay, a todo el elenco de Soplando Velas, como hemos dicho, tendremos a UCH Teatro A, y también el festival, además, coproduce dos pequeñas piezas, que son las dos piezas de los espacios no convencionales, que son el Purgatorio, que era Carmen San Esteban, y Foto, la propuesta de Parasite Colectivo A, que hacemos en colaboración con la Sala Baracha. Así que tratamos de focalizar muchos puntos de interés. Mencionabas medida por medida de Shakespeare, que como hablabas, era el 23 de octubre, esta obra, no sé, ¿nos puedes contar algo de ella? Porque vemos ahí, no sé si tiene tipo musical o como... Es una obra, yo os recomiendo que vengáis a verla. Es en ruso, pero bueno, con sobretítulos en castellano, porque Check by Yol es una de las compañías fetiche, bueno, en el Festival de Madrid y en Barcelona, siempre es como si vinieran los Rolling Stone, o sea, la verdad es que la gente se pega por verla. Es una compañía que tiene un sello propio, siempre hace obras de Shakespeare o de actores clásicos, como Jarry, o... Siempre trata de respetar estas versiones clásicas, pero desde un punto de vista del hoy en día, con un mensaje crítico. En este caso es el Medida por Medida de William Shakespeare, que todos conocemos, pero lo hacen coproducción con el Teatro Paskin de Moscú, y lo que nos brindan en escena es, a través de un ritmo trepidante, con los actores que cantan, que bailan, que tocan instrumentos, una crítica de la sociedad actual, de la Rusia actual y de la manipulación que los gobiernos establecen como mecanismos en muchos estamentos sociales. Es una obra trepidante, de verdad, con una magnífica interpretación que yo recomiendo que no os la perdáis. Es una obra festivalera, pero de verdad que vamos a tener pocas oportunidades de poder verlas aquí. Y luego mencionabas también las otras compañías que nos van a visitar de Euskadi, como Tantaka, que trae un par de... Taka hace doblete, triplete casi. Sí, crédito A, aquí con Swaiz Gurruchaga. Otro futbolista ha venido luego, en este caso, a Teatrero, porque hablábamos antes de Chignida. Pues lo hace fenomenal. Yo vi el estreno en San Sebastián y lo hizo fenomenal. Y Joseba Pablaza. Y Joseba Pablaza, que bueno, ya tiene una gran trayectoria. Viene entonces Tantaka con este título, con el crédito, y también con otro rack, que es Musúa, que trae estos, bueno, ya tres actores, Mirella Gabilondo, Ander, Iruyeta Goyena y Aritz Morràs, que vemos aquí en una clase, en un aula. Sí, el crédito es la versión en euskera de la famada obra que ya hemos visto en Vitoria con Carlos Hipólito y Merlo, ahora en versión de Tantaka Teatral, divertidísima. Y el beso es una de esas obras especiales que se ofrecen en temporadas como el festival. Es un texto maravilloso que habla de la tolerancia y de la homosexualidad, pero sobre todo de la tolerancia y del amor. Y se va a hacer en un espacio muy reducido. Bueno, se va a hacer en el escenario del teatro principal. Las entradas están agotadas en euskera y en castellano en una de las sesiones. El día 30 hacemos doble sesión a las 8 y media y a las 10 y media. Quedan para la sesión de las 10 y media. Y es un teatro intimista protagonizado por estos tres actores, como bien has señalado. Que, como digo, yo creo que va a generar una atmósfera y un ambiente muy emocionante para el público. El estreno en castellano es el 30 de octubre. Yo he visto la versión en euskera y la verdad es que lo hacen los tres fenomenal. Luego hay unas obras que nos trae el Teatro de la Abadía de Madrid, varias. Un poco con, no sé si, la misma temática. Bueno, es un proyecto, ha sido uno de los proyectos de creación escénica estrella de este año en España, lo que produce el Teatro de la Abadía con un sello que se llama El Teatro de la Ciudad. Y ha sido muy curioso porque el proceso de creación, normalmente una obra de teatro, pues se tiene un texto, se busca un adaptador, un director, se hace un casting, un escenógrafo, iluminador, técnico de sonido, no tan sencillo, pero quiero decir que en este caso el proceso de creación ha sido mucho más amplio y mucho más ambicioso, porque hace ahora precisamente un año empezaron a hacer talleres en los que invitaban desde alumnos de escuelas a actores, ahí estaba un Núria Sper, Mario Gás, dramaturgos famosísimos. Y como la idea es una aproximación desde hoy en día a las tragedias griegas, no en mano tenemos Edipo Rey, Medea y Antígona, ya digo que han hecho como una especie de catarsis creativa, los tres directores, que son Andrés Lima, Alfredo Sanzol y Miguel del Arco, han compartido generosamente cómo podían aproximarse a estos textos y a esta creación escénica que ya os digo con un montón de gente, espectadores, estudiantes, actores y esto es lo que han traído el Teatro de la Ciudad. La verdad es que son tres tragedias, los textos son los que son, todos los conocemos, pero yo de nuevo os recomiendo que no os los perdáis porque la puesta en escena es totalmente contemporánea, actual. Carmen Machi, por ejemplo, en Antígona hace el personaje de Creonte y como se dice en teatro, qué bien dice el verso, qué bien habla, lo hace maravillosamente. Aitana Sánchez Gijón es una medea que se te ponen los pelos de punta y Alfredo Sanzol, como siempre, ha hecho un Edipo Rey con este texto tan corrosivo que la verdad es que te pone la emoción a tope, yo os recomiendo que no os las perdáis. Además, las obras son cortitas, duran una hora y diez, una hora y cuarto cada una y el último día, el viernes 17, tendremos un encuentro con el equipo artístico y el público para que nos cuenten un poco todo este proceso creativo. Y de esa compañía madrileña nos vamos a Cataluña con La Intrusa, que trae esta Best of You también con una estonografía un tanto, no sé, alocada o arriesgada en cierto sentido. No sé en qué consiste esta obra. Mira, Best of You, el público de Victoria lo conocerá porque la compañía, como tú bien has dicho, es catalana, pero el coreógrafo es Damián Muñoz, que es de aquí de Victoria. Hace tiempo que Damián no visitaba nuestros escenarios y la verdad es que también el festival casi se lo debía. Best of You es una propuesta de danza contemporánea en la línea creativa de La Intrusa y de Damián y de Virginia, muy valiente, con un toque casi diría yo performático, que nos lleva al extremo de la vanguardia una propuesta muy interesante, pues de nuevo, variada, en el festival yo creo que tenemos que ofrecer de todo, pero siempre decimos que tiene que ser nuestra temporada más valiente, no hay que ofrecer al público cosas diferentes. Claro, pues ahí veremos danza de la mano, como dices de este Gasteizarra Premio Max en el 2009 de Damián Muñoz y luego nos vamos hasta Argentina para recibir a Dínamo con la compañía Timber 4, que no sé, montan también una escenografía curiosa, ¿no?, por lo que veo, vamos, en la... Esta obra se estrena, sí, se estrena una semana antes en el festival Temporada Alta de Girona y la escenografía tiene que ver con la historia que ocurre en una roulotte. Entonces, bueno, Claudio Tolcácher, que es su director, es también uno de los grandísimos directores de escena y uno de los asiduos al festival. Hemos podido ver obras de ellas como La omisión de la familia Coleman o El viento en un violín, de muchísimo, muchísimo éxito y ahora trae este Dínamo que de nuevo hace honor a ese teatro que ellos hacen en su sala en Buenos Aires, Timbre 4, Teatro Intimista, con un texto que seguramente nos contará una situación muy compleja familiarmente porque Claudio siempre recurre a este tipo de cosas pero bueno, muy interesante y con esa magnífica interpretación y sobriedad que tienen los porteños. Y de ese acentillo porteño, este acento argentino, volvemos a casa porque también otra obra en Euskera se va a representar el 4 de noviembre ya, el próximo mes en Echecoac que es de la compañía Teatro A y que no sé si es en este caso un estreno o lo han estado girando por la red basca. Es como decimos un estreno en Euskadi Sur porque se estrena el 1 de noviembre en Bayona y luego viene a Vitoria. Yo destacaría de Echecoac que detrás de él está un creador muy reconocido como es Ander Lipus, Ander Lipus igual algunos espectadores se acuerdan de él porque era el responsable de la fábrica de teatro imaginario, una factoría de teatro totalmente valiente, vanguardista, rompedora, transgresora y bueno, aquí nos trae un texto que habla de la emigración y de cómo se siente uno cuando está lejos de su patria, muy 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 interesante. No os puedo contar más porque no la he visto porque como he dicho se estrena el 1 de noviembre en Bayona y aquí estará el 4 de noviembre pero bueno, yo creo que tendrá la firma de Euskadi Teatro A y de Ander que seguro que nos pone encima del escenario una propuesta valiente y súper interesante. la dirige también la protagoniza, es uno de los cuatro actores que interpretan este Echecoac y de la compañía Finzi Pasca, en este caso italiana, podemos disfrutar Bianco Subianco que también tiene notas musicales sobre el escenario o... Es un trabajo muy especial, Daniel Finzi Pasca es el responsable del Circo Eloís que es un circo, yo creo que en Vitoria han estado como el Circo del Sol pero en pequeño con todas las distancias. Él es un creador muy plástico en escena, el espectáculo que nos propone que va a ser en castellano, aunque sea en italiano, como tiene muy poquito texto los actores lo van a decir en castellano y es un espectáculo de clown, de música pero sobre todo es un deleite visual, plástico, poético, muy bonito en escena pues que mezcla varios lenguajes escénicos pero desde la ternura. Yo estoy sorprendida porque este espectáculo va súper bien vendido, el público es que es muy inteligente, la verdad es que yo no sé, hombre hoy en día hay muchos medios para buscar internet, en YouTube, pero la verdad es que está ya la mitad del aforo vendido y a mí me encanta porque es un espectáculo del que van a disfrutar tremendamente. Claro, pero además es que el público es inteligente aquí en Astéis en cuanto al teatro y es que además en esta edición tiene que serlo ya que habéis ofrecido el escenario al público, ese eslogan del escenario es vuestro, está muy presente, ayer lo hablábamos con Miquel, el público en sí como otro componente más importantísimo como el más importante, casi a partes iguales con los intérpretes y se le da mucha importancia y parece que el público de Vitoria sabe de lo que dices, de buen teatro, sabemos lo que hay, vaya. sabe mucho, nosotros hemos querido rendir este homenaje, por eso hemos hecho toda la publicidad con fotos de espectadores asivos o de actores o de artistas relacionados con el teatro y claro que le queremos brindar a esta edición, bueno, estáis siempre porque ya sabéis que las medidas de asistencia en el teatro son muy buenas, entre el 80 y el 90% y mientras haya público nosotros podremos seguir arriesgando, siendo valientes y traer este tipo de propuestas, ¿no? Trayendo también otra que nos viene desde Francia con Blicktheatre y la obra Uliud, pero no sé, no sé si con muchas máscaras, mucha farsa sobre el escenario, no sé de qué trata o qué nos van a mostrar esta compañía francesa. Bueno, pues esta compañía francesa ha derivado de una compañía que se llamaba Le Boustraffedon que estuvo hace cuatro años en Vitoria y que también gustó terriblemente, trajeron una obra que se llamaba Cour Miracles y ahora nos traen este Ulu, en España viene ahora de gira, justo viene a Pamplona, Logroño y a Vitoria y de nuevo nos llevan al mundo del circo, del ilusionismo, del mimo, hacen también mucha mezcla de disciplinas escénicas sin texto, pero yo creo que va a ser una historia bellísima que de nuevo esperemos que nos haga mucho disfrutar. También va a visitar el escenario del teatro principal Cayetana Guillén Cuervo con el resto del reparto de Heda Gavler o Heda Gavler, no sé cómo se dice más correctamente, Heda Gavler, que es una coproducción con el Centro Dramático Nacional y no sé, también tiene buena pinta la obra esta, seis actores. Este texto lo conocerá el público ya porque es un texto de Ibsen que se ha representado muchísimas veces, quizás con Casa de Muñecas, sean los dos textos más reconocidos, pero esta es una grandísima producción, como tú bien has dicho, del Centro Dramático Nacional y de Noviembre Teatro dirigido por Eduardo Vasco, que él ha sido durante muchos años director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y que nos lleva, como digo, la programación es variedad, que nos lleva aquí a una propuesta totalmente clásica, muy ambiciosa, con una producción riquísima, la puesta en escena es preciosa, con una iluminación magnífica y con los trajes de Lorenzo Caprile, que se encarga del vestuario. Sí, pronto. Cayetana está soberbia, pero no solo ella, sino la acompañan un plantel de actores muchos procedentes de la Abadía o de la Compañía Nacional de Teatro Clásico como Alcobendas, Ernesto Arias, que lo hacen, bordan la función, la verdad es que es una obra que, como todas, y os recomiendo que no lo perdáis, pero bueno, elegir por gustos. Estamos terminando que tenemos a final, bueno, 19 de noviembre, el 21 y el 26, ya terminando ese mes tenemos un par de obras que vienen de Cataluña también con las compañías La Veronal y Teatro Romea Focus, ¿verdad? Siena y desde Berlín un tributo a Lurrid. Pues Siena, por decirlo muy brevemente, viene con la firma de Marcos Morao, Marcos Morao fue el premio nacional de danza del año pasado, es un coreógrafo prometedor, es una propuesta contemporánea pero también de gran belleza, del tributo a Lurrid desde Berlín, está dirigido por Andrés Lima con Nathalie Poza y nos lleva aquellos recuerdos tumultuosos del rock and roll, las drogas, pero con una puesta en escena también muy respetable y de una factura fantástica y para terminar con un poco de humor. Terminamos con Achus. Siempre viene bien, en verano es como más, ya lo esperamos, ¿no? Sí, las temporadas están ya bastante catalogadas. Pero en este festival internacional también hay humor y es Achus con, bueno, el par de actores que vemos solo en la fotografía que presenta la obra, ya lo dicen todo, Malena Alterio y Fernando Tejero y además vienen acompañados de Ernesto Alterio, Enric Benavent y Adrián Azores. Así que humor asegurado. Humor, pero con calidad porque está basado en varios relatos que escribió Sehov de humor, con lo cual ya vais a ver cómo lo vais a pasar fenomenal. Eso será el 26 de noviembre ya por finales de ese mes y luego pues como siempre el teatro no queda solo en la sede, en el teatro, en el gran teatro principal sino que también se traslada a los centros cívicos, luego está siempre el teatro paraíso pendiente de los bebés, Con el proyecto... Bebés en la Acua que ya ha agotado sus entradas. Sí, ¿no? Estamos muy contentos porque la verdad es que en los centros cívicos que son un poco para nosotros como los laboratorios de audiencia donde tratamos de traer cosas diferentes, diferentes más frescas, más valientes para que públicos nuevos se acerquen también al teatro. Es muy curioso porque una parte muy importante es el público que compartimos en el principal que también viene a los centros cívicos. Hay gente que se compra los abonos para todo, la verdad es que es una gozada. Pero digo que estamos muy contentos esta temporada porque por ejemplo los dos espectáculos del teatro Félix Petite que son el Cabaret Chihuahua el 30 de octubre y Solitudes del también Vitoriano Iñaki Ricarte el 27 de noviembre han agotado sus entradas. Esto es bueno y es malo porque a mí me da mucha pena que la gente se quede sin entradas. Pero bueno, siempre es una alegría que los experimentos o los ejercicios de valentía y en los sitios pequeños funcionen. Si cabe es un triunfo que sabe casi tan bien o mejor que en otro espacio más convencional como puede ser el principal. En el Jesús Ibáñez de Matauco también sabéis que hacemos el ciclo y inactual que propone un poco propuestas más contemporáneas y también tiene la primera La Piedra Oscura en un 70% vendido que habla sobre Lorca. Es un trabajo bellísimo. De hecho, en Madrid repite temporada y el 5 de noviembre Lolita hace una plaza del diamante de rododera maravillosa a par contenida y emotiva que también ha agotado sus entradas lamentablemente. La hemos traído en este teatro pequeño porque es una obra de teatro íntima. En Madrid también ha estado en una sala muy pequeñita en el Teatro Español y yo creo que en el principal la pena es que no lo va a poder ver tanta gente pero hubiera quedado como muy poco cercano y seguro que hubiéramos perdido esa emoción que tiene el texto y su interpretación recogido. Y luego también tenemos en cuenta por supuesto tenéis a los peques hablábamos del proyecto Bebes del Teatro Paraíso pero viene Illana bueno, digo yo peques porque me da la sensación de que es un poco enfocado a los pequeñitos. Pero es más teatro familiar que está también presente en este caso donde se representa en el teatro principal los domingos a las 6 de la tarde y en este festival tenemos una propuesta con 5 obras de teatro empiezan los Illana que también han agotado las entradas con Chef que la verdad también se estrena dos días antes en Alicante me parece así que tenemos como poca información pero bueno va a hablar del mundo de los concursos de cocina imaginaros en la línea del humor gestual de Illana lo que será. Yo quiero recomendar muy altamente esta propuesta del 25 de octubre que es la compañía de títeres etc el año pasado nos visitaron con el Sastrecillo Valiente es una compañía granadina que utiliza títeres pero también los actores como parte de la manipulación del títer escenario y lo funden con la música y una puesta en escena bueno aquí veis en la foto que sale un dinosaurio maravilloso porque además aquí han hecho una coproducción con el Liceu y esta obra yo os recomiendo que no os la perdáis tal es así que excepcionalmente hemos querido decir que no es para la familia sino para todos los públicos porque yo creo que tanto un niño de 4 o 5 años como una persona de 80, 70, 60 puede disfrutar de esta maravillosa obra Teatro Paraíso estrena el Circo Dorado el 8 de noviembre Goracada Teatro Moby Dick y terminamos con la compañía Borja Tú que pintas con esta maravillosa obra Sueños de arena que mezcla vídeos, música un montón de disciplinas también escénicas y esa disciplina de la arena que hace formas Teatro de objetos es una obra bellísima que ganó el año pasado tiene muchísimos premios y bueno pues que queremos que vengáis al teatro y disfrutar porque sabéis que estamos convencidos de que el teatro y la cultura mejora la vida de los gasteistarras así que os esperamos a todos pues como queremos pues como queremos que vayan al teatro como bien dices y ayer mencionaba Miquel que los VTV se conviertan también en TTV teatreos de toda la vida vamos a proporcionar este par de entradas de momento para esa gala que comentábamos que tiene lugar el próximo sábado el 3 de octubre soplando velas esas 40 velas que sopla ya el Festival Internacional de Teatro aquí en Vitoria Gasteiz y las sorteamos a través de las redes sociales ustedes pueden responder a una sencillita pregunta sencilla o no tengan en cuenta que podemos ir con algo de picardía la lanzamos y ustedes contesten porque no vamos a preguntar claro que cuántas ediciones vamos porque aquí lo pone claramente en todos los carteles así que preguntamos de otra manera un poco planteada la cuestión dilo tú Marta por favor ¿qué preguntamos? ¿qué año fue la primera edición del Festival Internacional de Teatro? ¿qué año? este año 2015 soplan 40 velas pero ¿qué año fue la primera cuando arrancaba aquella compañía la farándula toda este Festival Internacional que ha traído tanta cola y que por fin cumple 40 y otros tantos que le quedan o que como menos le auguramos ojalá pues para el que responda a través de nuestro perfil de Facebook o si no en Twitter la pregunta que lanza Marta ¿en qué año arrancaba el Festival Internacional de Teatro? un par de entradas para esa gala soplando velas que tendrá lugar el próximo sábado ahí en el teatro principal pues muchas gracias por habernos desglosado a la perfección como siempre con tu buen hacer y todos sus datos porque mira que Luis Ángel tiene datos de la Victoria Antigua pero de teatro vamos Marta Monfort es otra enciclopedia que nos ha visitado hoy porque somos un equipo detrás que llevamos mucho tiempo soñando con esto preparándolo y hablando de algo que se conoce podemos estar aquí horas y las gracias nuestras a vosotros a los medios al público a los creadores y esperemos que tengamos una maravillosa 40 edición pues lo mismo os deseamos gracias y nada y que cumpláis muchos más Marta y que los veáis gracias nosotros de momento continuamos vitorianeando y nos despedimos aquí del teatro pero seguimos con temas porque Victoria pues va para mucho mi todo todo sal la la